Jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua Mis pies, mis pies, mis pies voy a lavar, para que, para que, para que no vuelan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mis rodillas y mis codos voy a tallar Para que, para que, para que no se vean mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mis pompis, mis pompis, mis pompis voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi pancha, mi pancha, mi pancha, voy a lavar Para que, para que, para que brille más Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi cara, mi cara, mi cara voy a tallar Para no, para no, para no verme tan mal Jamoncito y agua, jamoncito y agua